Siga como la tenemos de lindas, tenemos un grupo trans de LGBT, también porque aquí tenemos atención exclusiva para estas niñas. Dentro de los servicios que tiene el hogar, tiene una atención diferenciada a población LGBT, que es toda la población trans, habitante de calle, lesbiana, gays, intersexual, transformistas. Y aquí es una atención especializada para ellos dentro de la política que está manejando el gobierno distrital.